Generalmente cuando una persona tiene familiares, parientes ricos, los reconoce imediatamente. Cuando sus parientes son pobres, no se apresura a reconocerlos. En cambio, no es así, Dios bendito. Cuando los hijos de Israel están en la mayor miseria, Dios los llama hermanos y amigos. Baruch Hashem Le'olam. Amén. Amén. Amén.